En la ciudad de Retaluleu se centraliza la mayor cantidad de actividades comerciales del departamento. Es el municipio que registra mayor cantidad de habitantes, 90.505 según el último censo poblacional. La actividad económica del municipio tiene raíces en el comercio formal e informal, turismo, hotelería y actividades agrícolas. La zona 1 es el corazón de la ciudad de Retalteca, rodeado de emblemáticos e históricos monumentos, calles y edificios centenarios que dan vida al centro histórico y que recientemente se impulsa como atractivo turístico. Construido en 1912, el Palacio de Gobierno destaca e impone su belleza arquitectónica. Es en este edificio donde Gobernación Departamental y la Municipalidad comparten instalaciones. Una de las oficinas funciona como despacho para que el alcalde atienda a la población. El sitio web del Tribunal Supremo Electoral, TCE, registra hasta su última actualización en marzo último 56.698 retaltecos empadronados y aptos para acudir a las urnas el próximo 25 de junio para elegir a las nuevas autoridades ediles para el periodo 2024-2028. El TCE ha publicado que 15 ciudadanos retaltecos participan representando a igual número de organizaciones políticas para ocupar el máximo cargo en el municipio. Tras 12 años de gobierno de José Luis Galindo, actual diputado distrital, el cargo en la alcaldía municipal es ocupado por el abogado y notario Pablo José Villatoro Flores, electo en 2019 con el Partido Bienestar Nacional-Bien, con 8.277 votos. La contienda electoral 2023 será la tercera participación de Villatoro Flores, quien se postula nuevamente con el Partido Bien en busca de su reelección. Postes de lombrado público, paredes de viviendas, vallas publicitarias y vehículos tapizados con propaganda inundan el municipio, principalmente de aquellas organizaciones políticas con mayor facilidad económica y que están entre los favoritos a ganar la contienda electoral. Por el Partido Bien, Pablo José Villatoro, actual jefe de DIL, busca su reelección. Suseli Galindo Mota busca emular la trayectoria de su padre, el actual diputado y exalcalde durante tres periodos consecutivos, José Luis Galindo. Suseli se postula con el Partido Valor. Una de las caras nuevas en la contienda es el candidato del Partido Cabal, el empresario Otto Freddy Barrios, quien participa por primera vez. Otro de los participantes con mayor favoritismo es el ingeniero y empresario José Francisco Villatoro, quien busca llegar al poder municipal con el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNI. Las opiniones son divididas al cuestionar sobre el desempeño de la actual administración. Los retaltecos expresaron cuáles creen que son los problemas que no se lograron solventar en estos años de gobierno local. Yo lo califico del 1 al 10, lo calculo de un 6, 6 por ciento. Y proyectos que no ejecutó, vamos, lo que es aquí en la comunidad donde yo vivo, en la colonia, el agua. Las calles y el agua, que el agua viene muy sucia. Y entonces nosotros nos fuimos a tomar esa agua toda chuca. Y entonces estaban diciendo pues que iban a limpiar la bomba y que no sé qué. Pero estamos esperando, pero no hay cuándo que lo hagas. Y en primer lugar es el agua, fíjense que se va mucho. Y las calles también están malas, sea que las calles, también están todas que... Además de la problemática, del servicio de agua entubada, la población retalteca ha mencionado otras necesidades que deben atender como prioridad las nuevas autoridades, como el ordenamiento del mercado municipal, mantenimiento de calles en comunidades, drenajes y mejoramiento del cementerio general. Las novedades, viste, hermosa. Las personas de esos cuatro años tenían la cuestión de las calles, que iban a componer, no sé si eran 45 metros de carreteras que iban a componer, más bien, pero ya no, ya por eso de esa sencilla razón, ya no entran en la mototaxe hasta llegando a otro enemigo. Y si entran, cobra aún más caro. Por ejemplo, tenemos lo que es esta calle, ¿verdad?, que comunica lo que es Montebello 2 y 3. Las mismas están en pésimas condiciones, las cuales, este periodo que ya casi terminó, no las pudo, no las pudo realizar, ¿verdad? Como digo, el cementerio es una prioridad, el puente que está ahí, otro, la luz también. Y una de las problemáticas que hemos tenido aquí en Retauleu acerca de la terminal de buses es el ordenamiento, ¿verdad? Y el señor alcalde, pues ha contribuido al ordenamiento, pero hay personas que no colaboran y no ceden a esta problemática. La verdad y sería bueno de que, si es que hay nuevas autoridades que sí contribuyan al ordenamiento de la terminal de buses, porque sí nos afecta como vendedores. Cuando llueve, los tragantes, como están llenos de basura, no se va el agua, y entonces encontramos en la calle lo que son correntadas de agua, como si fuera un río, y la municipalidad aún no ha dado solución a esos problemas. La municipalidad de Retauleu dispone de un presupuesto anual para el 2023 de 83.102.935 quetzales, según datos recopilados en el portal de gobierno. La comuna afirma que heredó de administraciones anteriores una deuda millonaria en la empresa eléctrica municipal y solo utilizan 54 millones de quetzales para la inversión de proyectos. Recientemente la Junta Electoral Departamental dio a conocer que se reunirán con las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos de Socorro para elaborar los planes de seguridad en centros de votación en áreas conflictivas, en San Martín Zapotitlán, San Andrés Villaseca, Santa Cruz Bulba, Champerico, El Acental y Retaluleu. A través del voto, los retaltecos decidirán quiénes serán las nuevas autoridades ediles y que se encargarán de ejecutar los planes y proyectos en el municipio. A través del voto, los retaltecos toda las habitación económica son las autoridades y proyectos en las líneas transversalmblayan en los ampliamentos, Gracias.